¡Suscríbete! Pesare, pienso en el gordo vaca y en mi amigo Clemente. Se quedaron solitos, mirando pa'l cielo, buscando una estrella. Se quedaron solitos, sin luz ni una estrella, y pa' colmo la vida se va. Cómo van los arroyos al río, sin saber dónde irán a parar. Sin hallar el camino, sin siquiera poderse tomar ningún vino. ¡Eso! Golpea duro la vida, pero vamos andando, porque si le aflojamos, el toro bañero se mete a los montes, y hasta lazo es capaz de un tirón que se corte. Un cencerro de pena, tintinea en el alma, guitarrea el recuerdo. Y busca yo viznas que mojen el alma, guitarrea el recuerdo. Yo viznas del alma, y pa' colmo la vida se va. Cómo van los arroyos al río, sin saber dónde irán a parar. Sin hallar el camino, sin siquiera poderse tomar ningún vino. Ritmosito repicado, que de salabina crece, sueños truncos del salado que en un bombo se amanece. Un cieguito violinero, evocando a San Esteban, toca y llora el día entero, coplas que sus ojos queman. Con repiques de partida, que la chacarera deja, ritos, bombos y guitarras toquen otra vez la vieja. Churachusa chacarera, ritmo añero de Santiago, aunque no soy santiagueño, yo le canto a esos vagos. Hoy me atora y bien churita, hasta que llegue la aurora. Baila y muere, pobrecita, lamentos de rezadora. En el salitre refleja, el atardecer soleado, lavandeños y unaquejas de vinos muy bien templado. Con repiques de partida, que la chacarera deja, ritos, bombos y guitarras toquen otra vez la vieja. Churachusa chacarera, ritmo añero de Santiago, aunque no soy santiagueño, yo le canto a esos vagos. Churachusa chacarera, ritmo añero de Santiago, aunque no soy santiagueño, yo le canto a esos vagos. Gracias. Gracias. Gracias.